Sí, mi querida Yanis, les contamos que la protagonista de Roma, Yalitza Paricio, ha provocado todo tipo de opiniones. Unas buenas, unas que no son tan buenas, pero bueno, lo que no podemos negar es que ella está en boca de todos. Así es, ahí tenemos a nuestra compañera Idalí Ferrá, que entrevistó a la primerísima actriz Patricia Reyes Espíndola, que piensa que Yalitza no hará carrera en la actuación. Buenos días, Idalí. Chicas, muy buenos días. Pues es que Rachel, ella es toda una institución en cuanto al tema de la actuación. Se trata, tiene varias escuelas y ha entrenado a muchísimos actores que han tenido renombre internacional. Sin embargo, esta vez se fue con todo en contra de nuestra Yalitza Paricio. Aquí tenemos sus declaraciones y luego lo comentamos. Yo creo que sí se ve a la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera en esto. Simplemente porque no es su vocación, no es su vocación, no es lo que quieren. ¿Cómo bomba cayeron estas declaraciones de la actriz Patricia Reyes Espíndola ante la euforia que ha causado la película Roma y sobre todo su protagonista, Yalitza Paricio? Buenas noches, Clara. Buenas noches, Sara. No me arrepiento de nada en mi vida, querida, porque no hice ningún comentario del cual yo me tenga que arrepentir. Hablar de vocación, no sé si la gente a lo mejor confunde. Vocación, yo nunca hablé de talento, nunca hablé de si estaba bien, si estaba mal, hablé de vocación. Pero como si Yalitza en medio de su fama hubiera escuchado estas declaraciones durante un evento, así respondió con respecto a si este boom es momentáneo o se convertirá en su nueva vida. Yo estoy encantada y no solamente con lo que yo estoy logrando, sino porque sé que hay muchas personas detrás de todo esto que se están inspirando a ver lo que está pasando y pues que van a continuar también con sus sueños. Sé que me han insultado mucho porque me han hablado mis amigos, me han entrevistado de otros lados, y los insultos, pues para pelearse siempre se requieren dos. Yo no contesto a nadie, no me interesa estar en ninguna polémica y me parece que la gente es muy injusta a la hora que te critican. Sin embargo, aunque admite que espera que la película Roma, incluyendo la actuación de Yalitza, se lleve la apreciada estatuilla, también acepta que a ella este tipo de reconocimientos de la industria no le quitan el sueño. Ay, bueno, querida, yo no pienso en las nominaciones, yo vivo en el día a día. No sueño con una nominación, yo sueño con dormir, que tengo un poco, duermo mal. Estar en Estados Unidos tocando puertas, yo ya toqué muchas en este país, afortunadamente se me han abierto muchas, y ya. Roma, México. Y en cuanto a todo lo que gira en torno a este tipo de premiaciones tan importantes como lo son las alfombras rojas y los espectaculares atuendos que ha aportado Yalitza, Patricia se mostró, digamos, un poquito más empática, aunque al final su mensaje fue muy claro. Pues yo creo que si se los pusieron y son los grandes diseñadores, es porque piensan que los puede lucir bien. Si no lo hiciera bien, estaría en las portadas de las revistas más importantes. Y yo creo que, bueno, que para ella fue esto como así, un súper golpe de suerte y ojalá y le dure toda la vida. Bueno, pues ella hizo lo políticamente correcto, decir que, bueno, ella no está hablando de talento, sino un tema de vocación, que Yalitza no fue en busca de esta carrera, sino que la carrera llegó a ella. Y, pues, bueno, muy respetable su opinión. Chicas, rápidamente déjenme comentarles que Yalitza Aparicio se encuentra aquí en México. Y, bueno, ayer tremendo zafarrancho que se armó a su llegada a la presentación. De ahora ya se ha convertido en la imagen de una, pues, reconocida marca de equipos tecnológicos. Y, pues, bueno, miren, ahí estamos viendo los empujones y todo, porque llegó hasta con guaruras, pero al final decidió hablar brevemente con la prensa y esto fue lo que dijo. Les agradezco que se hayan organizado para que yo pudiera subir, porque me dio algo de miedo y salí corriendo. Disculpen. Lo de las opiniones, como les decía, es increíble que existan diversidad de opiniones, porque eso te hace darte cuenta en qué estás bien o en qué estás mal. Yo no conocía muchas cosas del cine. Me alejé totalmente del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio, porque consideraba que no me pertenecía a mí, que era un mundo de sueños al que yo no podía aspirar, porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí. Entonces, ahora que empiezo como a investigar un poco, a conocer un poco de lo que sucede, sé que hay muchos actores increíbles que sin haber estudiado actuación han llegado a ser grandes. Bueno, chicas, ya veremos qué pasa con la carrera como actriz de Yalitza Paricio. Lo que sí es cierto y estará, no sé si de acuerdo conmigo, es que está dando una cátedra de cómo llevar bien las críticas, la carrera. Y ha sorprendido, ella vivía en un pueblo de Oaxaca, era maestra, nada tenía que ver con esto y lo ha hecho mucho mejor que muchísimos famosos, ¿no crees? Lo hablábamos ahora, Ada y yo, que se expresa extremadamente bien, que reacciona muy bien ante todos esos ataques, podemos decir, de alguna forma. Y de igual, es cierto que le llegó repentinamente que ella nunca había estado en actuación, pero eso no significa que no se pueda seguir preparando para hacerlo mejor todavía de lo que lo hizo, que no tenga vocación y que además no pueda hacer una larga carrera en la actuación. Además puede tener un talento innato, mucha gente descubre la actuación porque tiene un talento innato, lo hace o como cantante o en cualquiera de las ramas y de repente se prepara más para más adelante tener la capacidad completamente de poder interpretar algo. Gracias, Idalí. Gracias. Sin duda alguna. Chicas, buen día, gusto saludarlas. Igualmente. Lo cierto es que lo que sentimos por Yelis es mucha admiración. Mucha admiración. Mucho respeto. De verdad que sí, y deseándole mucha suerte ahora en los próximos Oscar. Que se lo gane, que se lo gane. Vamos a una pausa. Justo que haya tenido éxito su serie. Y es que si alguien sabe cómo la fama puede cambiar los principios de una persona, es quien en su momento tuvo que atravesar por pasajes muy oscuros.